Paralelo a esto, el Banco Central, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió al embajador dominicano ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz, y a un grupo de estudiantes dominico españoles que fueron galardonados en la cuadragésima edición del premio Mérito Escolar instituido por dicha embajada. Los candidatos a este premio al Mérito Escolar son evaluados por un jurado de personalidades destacadas en la sociedad de España. El embajador Juan Bolívar Díaz expresa su gratitud al gobernador del Banco Valdés Albizu por el apoyo que viene prestando a las actividades que se desarrollan en la embajada del país ibérico. En tanto, Héctor Valdés Albizu resalta la labor que realiza la embajada de la República Dominicana en España tras asegurar que su embajador, Juan Bolívar Díaz, va más allá de lo diplomático, hasta el punto de crear un precedente difícil de igualar.